Un saludo a toda nuestra comunidad educativa, su capellán, el padre Óscar Orojuela. Recordarles que del marco del 2 de abril al 9 de abril de este 2023 tenemos la Semana Santa que iniciará con el Domingo de Ramos. En estas celebraciones del Domingo de Ramos contemplaremos el Evangelio de la Pasión de Jesucristo. Es decir, cuando el Señor empieza a vivir, diríamos así, su calvario propio, porque es aprehendido por las autoridades judías, viene su proceso jurídico y allí entonces le declaran la sentencia de muerte. ¿Qué hay que entender del Domingo de Ramos? Que cuando amamos, implícitamente en el amor está el sacrificio. El amor de Cristo, la entrega de Cristo en la cruz es por sacrificio, pero también por amor. Nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad educativa está llamada a recordar que no hay amor sin sacrificio. El sacrificio es parte de las condiciones de amar a las personas. Y nos sacrificamos porque el amor nos permite extendernos y darnos más allá de lo que somos. El amor es una locura y dentro de la locura está el sacrificio. Dios los bendiga.